Cuando uno empieza a repasar los resultados de Inglaterra en los últimos tiempos, podemos decir que el ciclo de Southgate es algo positivo. Si Inglaterra es top a nivel histórico, es por cuestiones que no tienen tanto que ver con el éxito deportivo, sino con ser inventores del fútbol moderno, o al menos de la regulación del fútbol tal como la conocimos a principios del siglo pasado. A nivel de clubes destacaron toda la vida y hoy en día son una de las ligas, si no la liga más importante de todo el planeta. Difícil que esto cambie a mediano plazo. Pero claro, la primera selección de la historia en jugar un partido internacional no tuvo demasiados éxitos a nivel internacional en la historia. Jamás en toda la historia ganaron una Eurocopa. Un dato sorprendente tratándose de Inglaterra. Alcanzaron las semifinales en 1968 y también en 1996. Y en cuanto a mundiales, tampoco la cosa fue demasiado positiva más allá de su título del mundo. ¿Y por qué digo no tan positiva? Porque incluso en su título del mundo hay una cuestión discutible que es el famoso gol fantasma. Ese gol convertido por Inglaterra en la final contra Alemania, que a día de hoy se discute si fue o no gol. Para muchos, para mí también, no entro en la pelota del todo, pero bueno, son cosas que pasan y el mundial de todas maneras fue a parar a las vitrinas de Inglaterra. Solo una vez volvieron a estar en los planos internacionales antes de la época de Southgate y fue en 1990 de la mano de Gary Leiniger. En ese torneo en el que terminaron en cuarto lugar. ¿Por qué no nombré lo sucedido en estos años? Porque creo que la etapa de Southgate le da los mejores resultados en muchísimo tiempo. La selección del técnico actual viene a mostrar básicamente un horizonte distinto a lo que podía ofrecer Inglaterra en los tiempos previos. Por eso vamos a repasar en este video todo lo que tiene que ver con la selección de Inglaterra. El si puede o no salir campeona del mundo, en mi opinión. Obviamente vamos a dar datos como siempre, vamos a dar estadísticas y vamos a también a dar algunos argumentos positivos, pero más que nada negativos, acerca de lo que es la selección inglesa de cara al próximo mundial. Antes de comenzar te quiero invitar, por supuesto, a descargarte la aplicación de OneFootball, esa que nos auspicia, pero además de todo son amigos porque seguimos la aplicación todos los días para continuar con estos análisis que hacemos de las principales selecciones del planeta. Yo si quiero saber una data acerca de Foden, de Bellingham, de cualquier jugador inglés, me meto a OneFootball, analizo los últimos partidos, veo los datitos, agarro, voy a ver los partidos, los ves de otra manera porque tenés los datos encima y de esa manera podés analizar y seguir la actualidad y nutrirte con esos datos puntuales de todos tus futbolistas preferidos. OneFootball, link en la descripción, muy fácil, basta de descargar, me haces un favor enorme, nos vamos y te suscribes. De la mano del Soviet, claro, llegan a la final de la Eurocopa por primera vez en toda la historia. Es increíble que un torneo europeo tenga por primera vez en toda la historia a Inglaterra peleándolo, pero bueno, pasó y la perdieron contra Italia. Para colmo de males fue un Wembley, fue de locales y no pudieron ganarla. Y en lo que tiene que ver con los mundiales, el pasado mundial de Rusia 2018 hicieron un gran papel cuando llegaron a semifinales, lamentablemente para ellos no pudieron avanzar más, pero fue un equipo muy interesante que llegó hasta esa distancia, de alguna manera ofreciendo un equipo bastante diferente a lo que había en general, con Bélgica, con Francia, con Croacia por supuesto, pero en cuanto a pelota parada, en cuanto a lo que podían ofrecer en ataque, en cuanto a los sólidos que eran en defensa, me pareció un buen equipo y porque hablo en pasado, ¿no? Final de Euro, semifinal de mundial después de muchísimo tiempo, nos llegaban por supuesto de lo que comentábamos desde 1990. Los hinchas a full con el equipo, muy querible, muy encima de lo que representaba la figura de Southgate, muy encima por supuesto del grupo, muy contentos con las diferentes categorías de fútbol inglés, algunas de ellas campeones en juveniles, pero también en la mayor tenés una harta cantidad de figuras interesantes, principalmente del mediocampo hacia adelante. Mejor liga del planeta, grandes clubes, grandes exposiciones de fútbol. Pero cuando Inglaterra vuelve a jugar en Wembley tras tres años sin público, porque lo vuelve a hacer hace muy poco tiempo, pierde 4 a 0 contra Hungría. Y eso que pasaba de ser una noche de fiesta, de vuelta frente a tu gente, no lo fue, o sea, fue una hecatombe. La gente empezó a insultar, a cantar contra el técnico, principalmente la figura atacada fue el técnico, porque vieron su salida, básicamente. Se silbó mucho al entrenador, incluso cuando éste se fue a acercar a la gente tras el pitido final, a aplaudir al público y, bueno, pedir disculpas de alguna manera por el mal resultado. A pesar de cada error que había tenido en los seis años previos, Inglaterra generaba un sentir popular muy cercano a la gente. Alguna vez en este canal comenté que me parecía un ciclo bastante similar a lo de Scaloni en cuanto a gestión de grupo humano, en cuanto a cercanía con la gente. Tal vez no siempre se haya generado eso en Inglaterra, porque es difícil que ese juego, voy a ser completamente honesto con ustedes, ese juego que me parece amarrete, vincule a la gente de alguna manera, pero funcionaba. La gente hasta este momento estaba ilusionada con lo que se venía en el Mundial. Pero perder 4 a 0 contra Hungría, mostrar tantas muestras pobres de fútbol en las últimas semanas, nos habla bastante del momento que está pasando en Inglaterra. En muy poco tiempo, entre convocatorias extrañas, ausencias notables y un juego bastante pobre, Southgate terminó por destruir gran parte del crédito que tenía no solamente con la gente, sino con la confianza del periodismo, de los colegas y de toda la gente que rodea la selección inglesa. Perdió 4 a 0 contra Hungría, empató con Italia y con Alemania, y perdió por la mínima el otro encuentro contra Hungría. El único gol convertido en los últimos cuatro partidos fue de Kane y de Penal. Algo interesante que cuenta The Athletic, el medio británico del que suelo hablar, es que la percepción general en Inglaterra es que están siendo dirigidos por un técnico que no es de élite. Vaya sorpresa, no, no lo es, pero venía haciendo las cosas relativamente bien en los resultados. Inglaterra no siempre tuvo buen juego, esto es una realidad, se notaba en cuanto a lo que podía llegar a ofrecer. Creo que es un seleccionado que podría haber hecho muchísimo más con las muy buenas piezas del mediocampo hacia adelante que tenía, y lo bueno que tenía atrás, porque la realidad es que en defensa tampoco es que es tan pobre es un seleccionado que puede dar algunas garantías. Pero claro, clasificó al Mundial contra equipos, bueno, complicados como el 10 a 0 a San Marino, el 5 a 0 a Andorra, el 5 a 0 a Albania. La competitividad de cara al Mundial fue nula. Su último gran torneo fue la Eurocopa, en donde sí hicieron buenos papeles frente a Croacia, la que derrotaron, también derrotaron a la República Checa, Alemania, Ucrania, y por supuesto lo que fue la llegada a la final tras vencer a Dinamarca. Pero de ahí en más fue todo de crecimiento. Hoy no podemos decir que sean 100% explotados figuras como por ejemplo Foden, un jugadorazo que durante muchísimo tiempo, por cuestiones extrafutolísticas, lo que querramos, no fue utilizado y es tal vez el jugador más talentoso, más versátil que tiene Inglaterra. Grealish, Esaka, Calvin Phillips, Bellingham, tienen muchas figuras jóvenes y muy interesantes de cara al próximo Mundial. Y la realidad es que no todos son explotados al 100%, o sea, no vemos su máximo potencial en la selección, ni siquiera un algo cercano a eso. Hoy Inglaterra es una selección cada vez más pobre en cuanto a juegos y ahora en cuanto a resultados. Por ejemplo, se dio el lujo de no convocar a grandes futbolistas como Jadon Sancho, o por ejemplo, no tomar en cuenta al que seguramente es uno de los mejores laterales del siglo como Alexander Arnold. Puede darse el lujo de, por ejemplo, no convocar a Rashford, o a Jadon Sancho como decía recién. The Klan Rice, Mount, Foden, fueron todos suplentes en el partido contra Hungría, dos de ellos entran desde el banco, pero por ejemplo Mount, un jugador espectacular, casi no es bien utilizado en la selección. El técnico lo ve diferente, dice, este grupo obtuvo los mejores resultados de la selección en los últimos 50 años, y es cierto, pero después agrega una derrota 4-0 contra Hungría en Wembley, es un resultado que termina por redefinir el futuro de muchos jugadores jóvenes y les va a servir a largo plazo. No sé si esto te va a ayudar a largo plazo, la verdad. Sin apoyo, sin juegos, sin goles. Las tres claves que cumple a Rashadal el seleccionado Sowgate en lo negativo. No es coincidencia que el 50% de los goles del Mundial y casi el 50% de los goles del laburo, los haya convertido en el mismo jugador, Kane. No tiene plan B en ese sentido y cuando los tiene, es bien un caos. El Athletic, por ejemplo, se encargó de repasar alguna de las claves negativas de este seleccionado. El Athletic es el mejor medio británico para seguir acerca del fútbol de ese país, de Inglaterra, de todo lo que tiene que ver con su selección. Y la realidad es que son bastante concretos en lo que creen que falla, y me pareció espectacular. Inglaterra usó 3-4-3, 4-2-3-1, 3-5-2, tres esquemas. A veces confió en Mountie Fobben, a veces no. A veces confía en Alexander Arnold, a veces no. A veces apuesta por un once plagado de experiencias, jugadores pasados de edad, ya más experimentados, con una carrera detrás de ellos. Y después te va y te pone a, no sé, Mark Egeji, Tomori, Gallagher, Bowen y Bellingham, todos en un mismo once. O sea, ¿apostamos por los jóvenes, apostamos por los adultos? ¿Apostamos por un esquema o apostamos por los otros dos? ¿Apostamos por una figura como Alexander Arnold o lo dejamos afuera varias convocatorias? ¿Confiamos en recuperar a Jadon Sancho en su máximo potencial en selección? ¿O lo dejo afuera? ¿Cuál es el punto? O sea, ¿ir poco a poco mundial a mundial creciendo o pegar el zarpazo en Qatar? Porque tras llegar a la semifinal en el último mundial y a la final de la Euro, se supone que Qatar 2022 es el punto firme como para buscar ser campeón del mundo. Me parece a mí de afuera, no es otra cosa. A día de hoy, selecciones como Bélgica o Portugal están más cerca de Inglaterra que Inglaterra de selecciones top, como por ejemplo Argentina, Brasil, España, con sus problemas, Alemania con su actualidad. Hoy son un seleccionado con mucha prueba y poca certeza. Y ese es el gran punto positivo, me parece. Inglaterra podría soñar. O sea, si acomoda las piezas, puede soñar tranquilamente. Este técnico le funcionó durante un largo tiempo. Tiene un muy buen grupo de jugadores, grandes estrellas, grandes jugadores en los que confiar están todos en la mejor liga del planeta. Pero hoy, a cuatro años de Rusia 2018, se supone que, bueno, ya tendrías que dar el siguiente paso en el mundial. Deberías estar con mayores certezas que dudas. Y hoy en día vas a saber que en la próxima fecha de septiembre vas a enfrentar a Italia y Alemania. O sea, dos paradas complicadísimas. Porque seguramente Italia no pruebe tanto como sí lo hizo en el último encuentro contra Alemania que pierde por goleada. Y luego en el grupo tendrás a Irán, Estados Unidos y además a Gales. En octavo de final te puede tocar, por ejemplo, alguien del grupo de Qatar. Te puede tocar, por ejemplo, Ecuador o Senegal, por dar dos ejemplos. O una catástrofe holanda, pero es difícil que pase. Ecuador o Senegal. Digamos, son rivales algo más fáciles. De alguna manera, no hay rivales sencillos en los mundiales. Pero es un camino un poco más sencillo que enfrentarte a Bélgica o como puede pasar tranquilamente en ese Brasil-Portugal que se puede llegar a dar en octavo de final. Inglaterra tiene un camino potencialmente más sencillo que los principales candidatos a la Copa del Mundo. Y en lugar de aprovechar eso, hoy, a cinco meses del mundial, me parece que es uno de los seleccionados con mayor cantidad de dudas y pocas certezas entre los diferentes equipos que pueden aspirar a algo importante en el mundial. Es un conjunto que, a mí en particular, me genera muchas dudas, pero así todo advierto. Es un equipo, un grupo humano, que le fue muy bien en el último tiempo, en esa Euro, en lo que fue el mundial. Que hicieron las cosas interesantes, como dije recién en la última Copa del Mundo, que tienen muy buenas alternativas. Poco utilizadas, poco aprovechadas, sí, pero muy buenas alternativas. Y no es tanto el caso como Portugal. Portugal es un seleccionado que a mí me parece completamente desaprovechado y difícilmente cambie esto. Pero con el caso de Inglaterra, me parece que es algo distinto. ¿Puede ser campeón? ¿No puede ser campeón? Los leo en comentarios, quiero saber a ver qué dicen ustedes. Inglaterra, futuro campeón de Qatar. Vamos a ver cómo se desenvuelve la situación. Nos vemos en apenas unas horas con muchísimo más contenido acá en este canal de YouTube.